Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Planea ingresar al Capitolio de los Estados Unidos este jueves. La Cámara de Representantes suspende las reuniones y la Cámara de Representantes viaja a su estado. Después de que las autoridades advirtieron a las milicias sobre planes para atacar nuevamente al Congreso, la Cámara de Representantes de Estados Unidos suspendió la reunión originalmente programada para el jueves. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. La Cámara de Representantes originalmente estaba programada para debatir un proyecto de ley de reforma policial mañana, pero los demócratas que gobernaron la Cámara de Representantes tomaron la votación hasta el miércoles por la noche y hubo otro votante. Estaba originalmente programada para completar su semana de trabajo mañana, por lo que los miembros del Congreso dejaron Washington para su propio estado. Después de que la policía del Congreso emitiera una alerta sobre un posible nuevo ataque el jueves, los demócratas no querían poner en riesgo a los legisladores, sus asesores y el personal del Congreso. Esa será la segunda vez desde el ataque del 6 de enero. El comunicado decía, hemos llevado a cabo importantes actualizaciones de seguridad, incluido el establecimiento de una estructura física y personal adicional para garantizar la protección del Congreso, el público y nuestro personal policial. El martes por la noche, la policía del Capitolio solo declaró que les advirtió que interferirían con la información del 4 de marzo y que tomaron medidas inmediatas para fortalecer la seguridad. El jefe de los servicios de protocolo y seguridad del Congreso, Timothy Blocktech, envió este lunes una carta a los congresistas informándoles que está cooperando con la policía para monitorear información relacionada con el 4 de marzo y posibles manifestaciones en torno a él. Sin embargo, enfatizó en un correo electrónico publicado por los medios estadounidenses en los últimos días la importancia de la cita entre diferentes grupos de personas, obviamente ha disminuido. No fue hasta 1933 que el presidente de los Estados Unidos llegó al poder el 4 de marzo, no el 20 de enero como ahora. Durante la presidencia de Trump, los seguidores del grupo QAnon promulgaron el movimiento de la élite republicana para salvar al mundo de la corrupción y la pedofía sin ninguna evidencia. Los miembros de la organización que dicen ser miembros participaron en una protesta el 6 de enero para protestar por el presunto fraude de que Trump fue derrotado por John Biden en las elecciones. Aunque el demócrata Biden celebró una ceremonia de inauguración el 20 de enero, la incalculable cantidad de activistas de QAnon cree que el republicano Trump regresará al poder el jueves. Mayor amenaza. En el ataque del 6 de enero murieron cinco personas, incluida la policía del Capitolio. El FBI dijo que más de 270 personas han sido investigadas por participar en el golpe. Trump fue incitado a rebelarse por instar a sus partidarios a marchar frente a la sede del Congreso y fue absuelto por el Senado el 13 de febrero. El director del FBI, Christopher White, defendió a las acciones de la Policía Federal antes de atacar al Congreso el martes. En otra audiencia, ante legisladores, el general William Walker, jefe de la Guardia Nacional de Washington, dijo el miércoles que el Pentágono había pasado tres horas y 19 minutos aprobando el despliegue de las tropas solicitado por el jefe de la policía del Capitolio y se encontró abrumado por los manifestantes. En la audiencia del Senado, Jill Sarborn, la principal funcionaria antiterrorista del FBI, declaró que quería extremistas violentos inspirados en la raza o el origen étnico. Razones antigubernamentales y apoyo a la policía. Las razones de otros extremistas nacionales pueden representar la mayor amenaza del terrorismo nacional en 2021 e incluso el 2022. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.